Hola amigos de Ciencia Cultural, espero que se encuentren todos muy bien en sus hogares. En la nota de esta semana les estaré hablando acerca de un lugar muy bello de nuestro país. Se trata del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amburó, que se encuentra ubicado al oeste del departamento de Santa Cruz, en el denominado Codo de los Andes, nombre que les explicaré más adelante. Esta reserva se caracteriza porque es la que tiene a nivel mundial mayor biodiversidad, debido a que en su superficie confluyen tres tipos de ecosistemas. Acompáñame a conocer más características de este impresionante lugar. Su ubicación es el denominado Codo de los Andes, lugar que lleva ese nombre debido a que la cordillera occidental cambia de rumbo en dirección sur y limita al oeste con el Parque Nacional Carrasco, que pertenece al departamento de Cochabamba. Como característica principal, es que corresponde a la ecoregión montañosa de bosque subtropical húmedo de los Yungas, que a su vez posee una diversidad de ecosistemas de montaña húmeda, también de bosques húmedos que tienen una gran cantidad de diversidad biológica. El interior del área es de difícil acceso debido a sus caminos accidentados, y es lo que ha favorecido a la conservación de esta área. Sin embargo, no ha pasado lo mismo en las partes bajas del parque, porque está constantemente amenazada por los colonizadores. En cuanto a la población que reside allí, existen asentamientos de colonos provenientes de las tierras altas, además de campesinos de los valles del departamento y también comunidades guarayas. Asimismo, circundan en el parque pintorescas poblaciones como Zamaipata, Comarapa y Buenavista. Existen en el lugar más de 2.000 especies de plantas superiores, entre las que se encuentran la mara, el cedro, el pino de monte y el nogal, entre aquellas especies forestales amenazadas. Y también se encuentran alrededor de 500 especies de orquídeas y de lechos arbóreos. Entre la fauna podemos encontrar al oso de anteojos o hukumari, único oso que se encuentra en peligro de extinción en Sudamérica. Además, existen poblaciones de monos, venados, chanchos de monte y tapires. El nombre Amboró deriva de una antigua leyenda que narra la historia de dos hermanos, uno de ellos llamado Amboró, que tenían que cuidar sus tierras y sin embargo permitieron las invasiones. Su padre, el gran cacique Grigotá, los convirtió a ambos en montañas para siempre. ¿Cómo podemos visitar este parque nacional? Se puede llegar por el norte, por Buenavista, o por el sur, entrando por Zamaipata. También se pueden tomar taxis desde la ciudad de Santa Cruz. En cuanto a las amenazas que se ha venido sufriendo en el lugar, se encuentra la expansión de la frontera agropecuaria y la creciente colonización en el área norte del parque. Además, se encuentra la deforestación de las microcuencas que producen una seria reducción en los recursos hídricos que abastecen a las grandes ciudades del lugar. Bien, hemos llegado al final de nuestra nota. Espero que les haya gustado mucho y si es así, le den like y compartan esta nota. Síganos en todas nuestras redes sociales, nos encontramos como Esencia Cultural. Mi nombre es Ángela Balanza y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Mi nombre es Ángela Balanza y conmigo será hasta una próxima oportunidad.